No, la verdad, eso no se dice ¿Qué estás preparando? Unos nachos Unos nachos Y hola, estamos en el río Palas de Guanacaste en Costa Rica Estamos aquí para recargar energías y para soltar un poquito el cuerpo y la mente Lo necesitábamos Y ahorita estamos aquí en la piscina descansando Con unos coctelitos muy ricos que nos está trayendo Sebastián Sí, la atención de Sebastián, tienen que buscarlo, la atención es buenísima Nos tiene, pero no deja que se nos vacíen los tragos, es demasiado No olviden dar propina Sí, el tip te asegura un servicio Estamos muy muy contentos ahorita, vamos a ir a darnos una vuelta a la playa Esta es una opción muy bonita Nos encanta porque el río Palas, no nos hemos hospedado nunca en el río Guanacaste Pero el río Palas tiene la característica del buen servicio La buena comida, la calidad, no sé, siempre nos deja muy llenas las expectativas Y decidimos volver acá a pesar de que ya habíamos venido Porque sí necesitábamos no lavar platos, no cocinar, no limpiar, no lavar Sí Entonces estamos dándonos estos días para nosotros No van a haber actividades porque no vamos a hacer actividades No, no, no Me voy a hacer un masaje, eso sí, y eso no lo van a poder ver Mientras yo disfrutaba de mi masaje, Migue fue al sauna Y luego nos encontramos en el jacuzzi Donde nos quedamos otro rato mientras tomamos un té delicioso de menta que nos ofrecieron El spa del río Palas ofrece el uso del jacuzzi y del sauna como parte del servicio todo incluido Este uso consiste en una hora al día por huésped Y se debe reservar con anticipación el horario en el que se desea ir Los masajes y demás tratamientos se pagan por separado Y los precios van desde los 40 dólares en adelante Visitar este lugar nos resultó súper relajante Y nos pareció un complemento perfecto para nuestras vacaciones Cuando llegamos y Frontex Lobby estaba totalmente vacío La muchacha de Lobby muy eficiente, súper rápido Natalia, ¿qué se llama? Natalia, desde que nos recibieron, nos recibieron súper lindo Y pues también uno tiene que entender que cuando hay poquita gente El servicio se maximiza y la calidad del servicio también Porque sabemos que cuando hay muchas personas el hecho de que te atiendan personalizadamente Es un poco más difícil, ¿verdad? Probablemente la temporada está ya un poquito baja aquí Y eso es precisamente lo que andábamos buscando Nosotros queríamos gozar de los últimos días De buen clima en Costa Rica Que ya estamos entrando, ya está dentro de la temporada de lluvia No hay mucho vacacionista, no hay mucho... O sea, el hotel está muy... Se puede decir que casi vacío Eso es lo que queríamos Queríamos un clima más o menos Y además no nos gusta mucho que esté muy lleno ¿Cómo llegamos acá? Como ya les dije, el río Palas está aquí en Guanacaste, Costa Rica Estamos aproximadamente a unas 4 horas de San José Unas 4 horas en un carro 4 horas manejando como la gente Ajá, nosotros vivimos en un carro Para llegar acá pueden rentar un carro El Iberia está tal vez a una media hora de acá, ¿verdad? Tal vez pueden ser unos 35 kilómetros De lo que estamos más cerca es de Playas del Coco Y de seguro tienen que haber buses de San José Que vienen a Playas del Coco Entonces ya a partir de ahí Es más fácil trasladarse desde Playas del Coco hasta acá El río Guanacaste y el río Palas Quedan en una playa que se llama Playa Matapalo De camino a Guanacaste, en San Ramón de la Juela A unos 40 kilómetros del aeropuerto Juan Santa María Encontramos el restaurante El Jardín Un lugar con muchas facilidades y una ubicación muy conveniente Para las personas que viajan desde y hacia el Pacífico del país Aprovechamos nuestro paso por el jardín Para desayunar y comprar agua y snacks para el camino Nos encantó este lugar por su vibra refrescante Jardines preciosos, comida rica y una atención muy cálida La ruta que comunica el Valle Central con la zona de Guanacaste Es la Interamericana Norte, la cual está en reconstrucción casi que total Pero ya hay unos tramos terminados que están bastante bien hechos Hay carriles amplios, buena señalización y buena infraestructura de seguridad Del Iberia en adelante ya es zona rural Y hay que manejar un poquito más tranquilo Durante nuestra estadía nos dimos cuenta que los hoteles Rew van a abrir un parque de agua justamente aquí en la entrada Se supone que va a ser para los huéspedes de los dos hoteles Lo que no sabemos es si el precio va a estar incluido en lo que ya se paga normalmente O si la entrada va a ser algo adicional Costa Rica es un lugar lleno de flora y fauna Es muy común encontrarse bichos por todo lado A veces más cerca de lo que algunos se imaginan Así que sí hay que estar pendiente de cuando puedan aparecer de repente Ellos le tienen más miedo a uno que el que uno les tiene a ellos Solamente no hay que meterse con ellos y no hacerles daño Y ellos no se meterán con uno Y es que nadie quiere perderse de visitar estas playas Ni siquiera los animales Con el paso de los días me fui dando cuenta que cada que ingresábamos a la habitación Tenía que salir al balcón para apreciar esta vista Probablemente a ustedes les pasaría igual si vienen acá Anoche llovió por la época Creo que los aguaceros son normales Tenemos un aguaceros de aquellos de padre y señor nuestro Sí, había extranjeros muy asustados Los extranjeros estaban muy asustados Pero para nosotros los aguaceros vienen siendo sumamente normales estos días Hemos tenido días de temporal Y como este es nuestro viaje de medio año Nos dimos cuenta que nunca habíamos hecho un video de un tour aquí en Costa Rica Esperamos hacer unos cuantos más Y la idea de este tour es de estar totalmente relajados Estar todo el tiempo en el hotel Comer, dormir, disfrutar de la playa, disfrutar de la piscina Cuando vamos fuera del país Bueno, la idea es visitar y conocer todo lo posible Entonces estar metidos en un hotel Fuera del país como que no vale Eso es lo mismo Entonces para nosotros el equivalente es Cuando queremos descansar Ahora sí nos venimos a un hotel como estos Aquí uno sale del país y hay un país completo por conocer Que no da tiempo para todos esos días que te diste Y entonces ahí no vale descansar Un viaje fuera del país no se descansa Dentro del país, si ya conoces, sí se descansa Y es donde hay que aprovechar Hay que hacer Esos dos tipos de viaje hay que equilibrarlos Porque hay que conocer y aventurar Y también hay que descansar El cuerpo lo pide, el cuerpo lo necesita Exacto Esto fue un rato luego del aguacero No evitó la fiesta que había en el otro hotel El río Guanacaste Hasta los mapaches salieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha parecido la estadía? ¡Ay, deliciosa! El río Fala sigue siendo lo que habíamos vivido cinco años atrás tal vez Me encanta, sigue siendo el mismo servicio, la misma calidad La comida rica, las instalaciones están perfectamente conservadas El mantenimiento es impecable Nada más Ahora Miguel me preguntaba que qué me hace falta Y le dije que todo lo que necesito es que el tiempo no pase tan rápido El servicio es genial No hay nada de qué quejarse Yo creo que no tenemos nada de qué pedir Este lugar ha cumplido con las expectativas No solamente las ha cumplido Si no las ha superado Yo creo El clima Había gente que nos decía No, se van a llevar un aguacero Y van a estar en la habitación todo el día No No ven Es fenomenal El clima ha sido genial Y así estuviera lloviendo A veces nos gusta cuando venimos a la playa y está lloviendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El personal de entretenimiento hace un excelente trabajo Especialmente en los shows Son personas con muchísimo talento A pesar de que se nota que trabajan con recursos limitados Como por ejemplo los uniformes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!